Cuando estás a punto de ver en un escenario a una diva como Kylie Minogue, poco importa que llueva o truene. El verdadero fan es capaz de hacer cola durante horas debajo de un auténtico diluvio para poder disfrutar de una gira como Aphrodite Les Polis. Para ellos, para los auténticos seguidores de la cantante australiana, Microsoft y Xbox 360 se desplazaron hasta el Palau San Jordi para animar a los sufridores fans que calados hasta los huesos esperaban su turno para entrar al concierto. Ellos pudieron bailar Can't Get You Out Of My Head con Dance Central y Kinect y buscar a los fans más bailarines de la diva australiana. Los ganadores del concurso Bailas Mejor Que Kylie disfrutaron de un pase dorado al backstage del concierto, donde pudieron conocer a la diva en persona. Una experiencia inigualable y que solo podía haber ofrecido Xbox 360 y Dance Central para Kinect. Como decimos, llueva o truene, nada puede parar el ritmo y mucho menos si Kinect para Xbox 360 está en el escenario.